El bosque Como podemos apreciar Están en plena labor Estos inescrupulosos, inedios, ilegales Fíjense como vienen Elaborando, trabajando Fíjense ustedes como vienen trabajando Estos inescrupulosos Mineros, ilegales La policía Sorpresivamente Viene llevando a cabo este operativo Acá La selva de madre de Dios Fíjense, hasta energía eléctrica tiene Viendo a verificar Fíjense, gran cantidad de carne Este movimiento se está procediendo a la intervención De este Hay combustible Como se puede apreciar Mucho cuidado por favor La diligencia policial Es en esta parte de la selva amazónica Y es así que se está procediendo a la destrucción De esta balsa artesanal Dedicada a la presunta minería Ilegal Continuamos la diligencia policial Continuamos los operativos En madre de Dios Y es impresionante Lo que la policía viene hallando Otra balsa artesanal Donde próximamente Van a ser interdictados Por personal especializado Siguen las diligencias policiales En este lugar inhóspito De la selva peruana Hemos encontrado un campamento Donde aproximadamente 200 mineros ilegales Han estado realizando esta actividad En forma ilegal Se está procediendo a interdictar Y de acuerdo a los dispositivos legales Y lo dispuesto por el señor fiscal Por disposición del representante Del ministerio público Se procedió con la interdicción De los bienes hallados Agentes de la dirección De medio ambiente Junto a personal De la región policial Cusco Y de la dirección